Después de más de tres décadas desde la masacre en la embajada de España en Guatemala, en la que 37 personas murieron, Rigoberta Menchú testificó sobre lo ocurrido ese 31 de enero de 1980, día en el que su padre y varios familiares fueron asesinados. Entre lágrimas, la premio Nobel de la Paz de 1992 dijo, Sin duda el estado preparó la matanza de la embajada de España, pero también el estado preparó el terror en las comunidades de los pueblos. Yo estoy cansada de esto. Hubo una política de represión, de terrorismo de estado, de torturas y tengo muchas pruebas. Estoy aquí porque tengo una esperanza en la justicia penal. Yo solo quiero justicia y la verdad. Hoy quiero que las 37 víctimas descansen en paz y nosotros, sus familiares, también tengamos paz. Las fuerzas de seguridad violaron la inmunidad diplomática al asaltar la embajada. Agregó que no hubo un día en su vida sin tener que recordar ese escenario doloroso que ocurrió. Además, Menchú expresó a un medio de comunicación internacional que fue bastante doloroso de recordar el secuestro, tortura y quema de su hermano patrocinio, su madre Juana Tum, quien fue secuestrada el 19 de abril de 1980 y también el fusilamiento de su hermano Víctor. Es muy triste este día también, pero de mi parte estoy cerrando un ciclo de mi vida. Yo siento que voy a poder empezar una nueva etapa después de este acontecimiento. Después de esto, yo siento un alivio muy grande porque yo he cumplido con mis difuntos. He cumplido con los muertos de la Embajada de España y hoy queda en manos de un tribunal de alto impacto. Queda en la memoria de los crímenes de lesa humanidad. Esta es una prueba más para la justicia guatemalteca, concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.